¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nada más como un torped debutante en el amor! ¡Qué lastima por qué en verdad te amo y te deseo mucho más de lo que tú puedes imaginar! Y me ves, nada más, como un torpe debutante en el amor. Qué lástima, porque en verdad te amo y te deseo mucho más de lo que tú puedas imaginar. Y me doces de mirar a mi lado, inseguro de tu amor. Lo peor es que me tienes en tus manos, porque te amo y soy tu esclavo, aunque sé que es un error. Y me ves, nada más, como un torpe debutante en el amor. Qué lástima, porque en verdad te amo y te deseo mucho más de lo que tú puedas imaginar. Y me ves, nada más, como un torpe debutante en el amor. Qué lástima, porque en verdad te amo y te deseo mucho más de lo que tú puedas imaginar. Gracias.